Hola, ¿qué tal amigos de Artes 9? Me da muchísimo gusto estar aquí en las instalaciones del Museo del Pulque y Pulquerías. Es un honor para mí estar con Ana Karina Guevara, quien nos va a platicar de su más reciente proyecto, que es La Reunión. La Reunión, que es una obra en la que vamos otra cara de Isabela Católica. Sí, hola a todos. La Reunión es un encuentro que sucedió entre Isabela Católica y Cristóbal Colón. Y a partir de este hecho histórico es que la dramaturga Trinidad González, que es una dramaturga chilena, es que parte para hablar de las personas que están en el poder, de cómo actualmente, porque actualmente se ejerce como entonces, la explotación, el racismo, el clasismo, el nepotismo, todas estas cosas. Y entonces, el hecho histórico es un pretexto para hablar de todo esto que sigue sucediendo hasta el día de hoy. Y bueno, pues sí, Isabela Católica, yo no paro de investigar de ella, vamos a la mitad de nuestra temporada, y justo he estado escuchando unos blogs interesantísimos sobre esta mujer. Y los mismos españoles dicen que no hubo una reina como ella, que se le equiparara en la historia misma de España. Entonces, para mí resulta muy, muy interesante explorar a este personaje, que lo mismo se trepaba el caballo para ganar tierras para España, en las guerras, aunque estuviera embarazada, aunque los médicos se lo prohibieran. Lo mismo que estaba profundamente enamorada de su esposo Fernando, y también tenía profundísimos celos, y él le daba motivos, claro. Bastante ojo alegre, ¿no? Como dicen. No, bueno, sí, y este, y también era la madre universal, ella se consideraba la madre no solo de los españoles, sino de la humanidad entera, en una de esas, y nos dejábamos todos, ¿no? Porque, bueno, pues, eso, y su profunda fe a la religión católica, y lo que ella hizo para, pues eso, para restaurarla en todos los lugares donde se pudo. Entonces, bueno, pues también estoy doblemente contenta, porque esto es un proyecto que Raúl Morquecho y yo gestionamos y levantamos, desde hace algunos años estamos trabajando en él, y, bueno, ahora vio la luz en la gruta del Centro Cultural Helénico, que creo que es un espacio idóneo, es un espacio íntimo donde la gente siente que está espiando a estos dos personajes, porque exclaman, participan activamente en este confrontamiento que ellos tienen, ¿no? Porque es cuando la reina le manda llamar, ¿no? Trump, preso después de su tercer viaje a estas tierras, por haber cometido todo tipo de abusos, ¿no? Entonces, es cuando ella le está pidiendo, este, es una rendición de cuentas, ¿no? Y él está necio con querer ser virrey vitalicio. Y, bueno, esa es la parte histórica, pero lo que tú bien mencionas es esta otra parte de este personaje, que es las dudas que tuvo. Sí. Si hizo bien o si hizo mal, si, pues eso, si en el juicio final a ella, ¿cómo le va a ir? Porque sí se cometieron, pues el mayor genocidio en la humanidad fue este cometido acá. Así es, precisamente me surgen varias preguntas o cuestiones alrededor. Primero tenemos la figura que de la mujer hasta cierto punto, llamémosle de bronce, que nos enseñan en las escuelas, y aquí vemos, como dices, los dos gobernaban a la par, ¿no? De repente pareciera ser que Isabel tenía más peso que Fernando. Pero también viene esta otra parte, ¿no? Los albores de que se cumplan los 500 años de la caída de la gran Tenochtitlán. Digo, los 500 años del descubrimiento del nuevo mundo ya pasaron. Pero también el discurso está muy fresco, ¿no? Como dices, sí hubo muchos beneficios, pero también hubo estos genocidios del encuentro de dos mundos. Entonces, por un lado, es este discurso de la equidad, de la paridad de los dos reyes, pero también esta cuestión del discurso y de la situación que estamos viviendo, de cómo se plantea en el siglo XXI una situación que ocurrió hace 500 años, ¿no? Claro. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Por un lado, sí está este dicho, ¿no? Tanto monta, monta tanto Isabel como Fernando, ¿no? Ella no fue una reina consorte. Ella tenía obligaciones políticas y como gobernante. Eso la hizo diferente, aparte de su personalidad. Y lo que tú dices acerca de esto que tenemos tan fresco, de la caída y de la conquista, pues sí, aquí estamos hablando del descubrimiento, pero el discurso es muy de la conquista. Sí, van muy de la mano. Aquí hay unos 30, en la realidad habría unos 30 años de diferencia. Yo creo que sí. O sea, de 1492 a 1521. Exactamente. Y, este, exactamente, van muy de la mano. Entonces, eso es lo que la hace muy contemporánea a la obra. Y además, como tú bien dices, ellos son los padres de lo que somos ahora, de esta nueva civilización, del mestizaje. Y ellos trajeron muchas cosas, se llevaron muchas cosas, nos saquearon, pero al mismo tiempo, eso, son padres de esto que somos ahora. Y a esto no podemos los mexicanos ser indiferentes. Yo creo que nos toca fibras muy profundas en lo consciente y en el inconsciente colectivo a todos y cada uno de nosotros. Y también hay este, bueno, se muestra la postura de ellos dos, se muestra también esta gran, por lo menos en esta obra de teatro, que hay muchas cosas ficcionadas también. Se muestra esta postura de Isabel como empática, con una cierta afinidad con los indios, muy particular. Así, digo los indios porque así los llamaban, ¿no? Y también hay un tercer personaje que estamos en escena, Juan Carlos Beyer, que hace Cristóbal Colón, y Sara Juárez, que viene a representar un montón de cosas, entre los pueblos originarios, el mestizaje, y otras más cosas. Es un personaje breve, pero muy complejo también. Ya como en lo fantasioso, no en lo real histórico. Entonces, también la gente sacará sus conclusiones de si es que merecemos o no que nos ofrezcan disculpas los españoles por todo lo cometido. Creo que todo esto se pone sobre la mesa y que se echa a luz también a... Bueno, en aquel momento, eso, saquearon a manos llenas y ahora pues no necesitan llegar extranjeros para saquearnos, ¿verdad? Saquean el país en frente de nuestras narices y nuestros propios gobernantes. Entonces, ¿qué es lo que está en ese inconsciente colectivo que estamos nosotros permitiendo ese tipo de cosas? Estamos haciendo... Sí estamos respondiendo, pero creo que podríamos haber respondido de otra manera si no tuviéramos esa memoria en el inconsciente colectivo. Claro, sí. Este recuerdo. Y está bien ponerlo todo sobre la mesa y que la gente saque sus conclusiones. Eso, acerca de si nos conquistaron, nos subyugaron, ¿quién descubrió a quién? ¿No? Es como que yo... Hay una... Puede haber un talentoso joven actor que ha hecho sus cosas y a mis ojos, yo digo, mira mi descubrimiento. ¿Quién descubrió a quién? Esa persona ya existía y sus talentos ya existían y ya se desarrollaba en otros lados, ¿no? Es lo mismo que sucede aquí. ¿Cuál era la civilización? ¿Qué era la civilización? ¿No? Los españoles decían. Así es. Les trajimos la civilización. Aquí había una civilización perfectamente conformada y organizada. De otra manera, ¿no? Había otra religión, también de otra manera. Efectivamente, fíjate, antes de pasar a lo siguiente y a lo último, nuevamente volvemos a estos tiempos que tenemos también de corrección política hoy, ¿no? Y como tú mismo dices, pues es que se llaman indios porque así se les decía. Es que se llama conquista o descubrimiento porque así se decía. Digo, de 30 años para acá se le dice encuentro de dos mundos, ¿no? Pero en realidad, todos estos, ¿cómo abordas algo que es histórico? Como dices, tiene sus toques de ficción, pero es algo histórico y que lo tienes que contextualizar y que la gente comprenda y entienda que pertenece a ese contexto de hace 500 años, o sea, de cómo se veían las cosas y ahora la gente de repente lo ve diferente, te digo, en esta corrección política. Hay cosas diferentes y hay cosas tan iguales. La dramaturga utiliza muchas palabras contemporáneas, ¿no? En el texto y eso todo el tiempo nos jala al presente, ¿no? O sea, incluso Pilar Oliver, que es la directora y también adaptadora de la obra. También usamos la expresión austeridad republicana, ¿no? O sea, sí traemos al presente porque sí hay un contexto histórico, pero no está nada alejado de lo que pasa ahora. De lo que pasa ahora, ¿no? Y eso es lo interesante de la obra. Además, tiene una ironía, tiene un sentido de humor muy particular, tiene un subtono, ¿no? O sea, también está a la gente, sobre todo a la gente que va al teatro, que le gusta el teatro, lo encuentra muy simpático porque hay momentos como de rompimiento, como estos dos actores que están en escena y que uno le está dando indicaciones al otro de que no se sobreactúe, de que no sea que no esté actuando tan baratamente. Claro. Y al mismo tiempo hay esta situación que el otro día lo comentaba, ¿no? O sea, parece una obra de nicho, ¿no? Por el tema, porque es histórico, porque no sé qué, pero como te decía hace un momento, no sé tan cercano, tan profundamente cercano, porque son nuestras raíces e incluso la gente que va, no va tan seguido al teatro, no necesita saber ni de historia ni de teatro para dejarte impactar, emocionar, ¿no? Este, entrar en este sentido del humor particular que manejan con estos dos personajes. Entonces, yo estoy contenta por el resultado, que creo que es un resultado con mucho, mucho talento también, la música original de Jordi Bakush, que me encanta que miran los técnicos que ya la han, la trabajan y la ven y la hacen y la, ¿no? Este, al final de la función tarareo, la música, me encanta, eso es un... Hacen un match con el público. Oye, precisamente, perdón, yo quería ya dar pie a la última pregunta, pero me surge otra duda también, ahorita que dices de la gente que no va al teatro, tú vienes de un lugar en el que la cultura teatral es nula, que es Mexicali. Entonces, ¿qué, qué piensas de cómo puedes llegar a un lugar como Mexicali, Baja California, que además tiene más empatía con Caléxico, por ejemplo, que con la propia Paz Baja California, no sé, con, bueno, Mexicali es la capital, pero, no sé, con cualquier otra parte del país, ¿no? Hasta con Hermosillo, o sea, tienen más empatía con una comunidad que está a 20 kilómetros y obviamente tienen más empatía con San Diego y, ¿cómo puedes llevar el teatro y este tipo de obras a un lugar como Mexicali, de donde eres originaria? Sí, 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 fíjate que afortunadamente me tocó un gobernador cuando yo era niña, Jicotenca, Leiva, que apoyó mucho la cultura, fue cuando se construyó el Teatro del Estado, este gran teatro que no sé ahora, pero, durante muchos años fue el Teatro Mejor Equipado de Latinoamérica, un gran teatro, entonces, cuando yo tenía ocho años, siete años, fui miembro infantil fundador de la Compañía Estatal de Teatro de Baja California y se hacían obras a nivel profesional, traían directores de México a dirigir, a dar talleres y en eso crecí yo. Realmente, para mí, mi infancia fue, y porque mi madre es actriz, una figura muy importante en Baja California, desde antes de que yo naciera, para mí, el aroma de mi infancia es el aroma de un teatro. Curiosamente, ahora, las cosas con el tiempo se han modificado, pero a mí me tocó un... un mexicano. Un cali diferente al que hay ahora. Totalmente diferente, lleno, lleno, llenísimo de teatro. O sea, a mis ocho años que, bueno, en este, en el Teatro del Estado, era una súper producción, El Principito, era mi tercera obra de teatro, lo he tomado cursos, talleres. Entraba en una voladora, o sea, era el... con eso te digo que el teatro súper equipado. ¿Cómo llevabas teatro allá? Esa es una buena pregunta porque, curiosamente, me ha costado mucho trabajo. Yo que soy, yo que genero mis propios proyectos, hago los de los que me invitan y también gestiono los propios de lo que me interesa hablar. Y me resulta difícil, hoy en día me resulta difícil, siendo originaria de allá, me resulta difícil encontrar apoyo para llevar mi teatro allá. Lo he explorado mucho y y no he encontrado apoyo ni he encontrado respuesta. Esa es una realidad. Bueno, ahora voy a Puebla con Calo Viva la Vida. Exacto. Ahorita agarro carretera y nos vamos para allá. Tuvimos una función muy exitosa la semana pasada. Y bueno, tengo una invitación a Sudáfrica, vamos a ir a Pretoria, a Johannesburgo y vamos a ir a... También tenemos invitación del SEM, del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM de Sudáfrica y de Alemania. Estamos también invitadas por la embajada alemana para irnos a presentar allá. Entonces, bueno, yo exploro por mi tierra, pero si tengo invitaciones. Claro, sí, sí, sí. Yo voy a donde me inviten y a unir esfuerzos porque no... O sea, estoy consciente de que hay que unir esfuerzos. Yo pongo ciertas cosas, yo consigo ciertas cosas, del otro lado se consiguen otras cosas y pues vamos juntos de pronto corriendo riesgos. Sí. Y pues así ha sido y así es. Espero que las cosas sean diferentes y yo encuentre un camino más abierto para... ¿Qué mejor que regresar a mi tierra con lo que hago después de tantos años de experiencia? ¿No? Claro. Que bueno, pues que ahí empecé a hacer teatro e hice mucho teatro y qué mejor que regresar ahí con algunos de mis proyectos. Claro. de mis proyectos. ¡No!